Work it, make it, do it, make sense, older, better, faster, stronger, work it, let, let ¿Qué? ¿Qué tal, saplayers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo intento de videogameplay El día de hoy vamos a jugar una partida en Overwatch Legends Este nuevo juego que se supone que acaba de salir el día de hoy, 22 de julio Pero a México todavía no llega Pero ustedes saben cómo somos nosotros los mexicanos Y pues estos juegos los conseguimos desde antes ¿Así de fácil? ¡Sí! Entonces pues yo ya lo estuve probando un rato, ya estuve transmitiendo en NimoTV Que por cierto si aún no me sigues en mi canal de NimoTV te lo dejo allá en la descripción de este video Así que pues nada amigos, vamos a jugar una partida Me está gustando este juego, o sea, vamos a ser realistas Es como una mezcla de Free Fire, de PUBG, de Fortnite, de Apex O sea, tiene varios de todos estos juegos La única diferencia es que aquí no construyes O sea, aquí no es como un Fortnite que construyes una pinche torre en 5 segundos No, aquí no construyes para nada Pero pues sí es muy parecido Entonces pues bueno, vamos a darle en iniciar Vamos a jugar una partidita Vamos a jugarla aquí en modo lobo solitario En una Y vamos a darle en aceptar Lo que no sé es si ya juego con personas reales O si sigo jugando con bots Mira, yo me voy a llevar a Voy a llevar a Aurora Yo me llevo a Aurora Y vamos a ver que tal nos va en esta primer partida de Omega Legends Aquí en mi canal de YouTube Está chida, la neta está cool Pero pues bueno, vamos a esperar a que empiece la partida 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bueno, ya estamos aquí en el avión Digámoslo así No sé, es como un vagón de tren Es como un vagón de tren o de metro Es como un vagón de metro Y yo me voy a ir a granja Ya me voy para granja A ver si no cae mucha gente allá y me revientan Decimos el volumen Eso sí, tampoco tiene el sonidito de Fortnite O sea, no es Fortnite, obviamente No es Fortnite Pero pues tiene como que Tiene la esencia de muchos juegos Tiene la esencia de muchos juegos Se parece mucho a PUBG A Free Fire Tiene mucho de Free Fire También tiene muchísimo de Fortnite, obviamente Algunos dicen que tiene algunas habilidades de los personajes de Apex Legends De Apex se llama, me parece Entonces, pues bueno, vamos a ver No sé si venga gente conmigo Creo que sí Pero bueno, vamos a voltearlo rápido Mira, ¿qué es eso? Una escopeta Eso sí, eso me confunde un poquito Porque, o sea, lo recoge solito Ok, vamos a esperar A ver si no viene gente Vamos a dejar una mina aquí Aquí dejamos la mina Ahí está bien La armadura A ver, ¿me la llevo? Bueno, ya traía una Ya traía una Me llevo esto, me llevo esto El cartel de Se Busca Ok, vamos a seguir looteando Aquí también dejamos una mina Ahí está bien Ok, vamos a seguir buscando Mira, ya lo vi Mira, ya lo vi Lo tengo yo Frente Está muy lejos Mientras no me esté dando a mí Ya reventaron a alguien Acaban de reventar a alguien ahí A ver, me acerco Apúntele bien Me parece que el que estoy jugando en otra región Estoy bien lagueado Y es que no sé si el lag es mío O es el lag del otro jugador Pero me parece Vaya, como no estoy jugando en mi región Como aún no ha salido en México Me parece que estoy jugando en otra región Me parece que estoy jugando en otra región Y por eso es que algunos están lagueados Y a veces yo no sé si el que tiene lag soy yo O es alguien más ¿Por qué disparas, idiota? ¿Por qué disparas? Escuchan muy cerca Creo que están aquí abajo, eh Creo que están por aquí abajo No, los perdí Están, no sé dónde estén Alcanzo a ver una Está allá al fondo No sé si me haga daño aquí Es puro Perfecto Perfecto Baje a alguien Y hay más disparos a la derecha A ver, primero vamos a lutear este Me llevo el scar Me llevo el scar ¿Qué tan lejos estoy? Sí, estoy bastante lejos Sí, estoy bastante lejos La zona me va a consumir La zona me va a consumir La zona ya me alcanzó Estoy perdido, amigos Estoy perdido Yo estoy súper perdido, amigos Sí, 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 sí llegó si 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 llegué si llegué qué buena y nadie acerca bien alguien cerca a ver yo me voy acercando a zona yo me voy acercando a zona ahí cabrón tengo más gente aquí ay no 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 mejor corro perfecto me están disparando me están disparando ok quedan cuatro vivos perfecto 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 tengo más gente aquí tengo más gente aquí perfecto hermano perfecto perfecto que buena partida queda uno queda uno queda uno no 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 puedo creer que me va a matar la zona no puedo creer que me va a matar la zona No, 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 no Me mató la zona No puedo creerlo que me mató la zona Estábamos a una maldita kill de ganar La maldita partida Demonios Ok Pues bueno, esta Estuvo muy buena, estuvo muy buena la verdad Hubieron muy buenas kills Más suerte para la próxima 5 muertes, 5 kills 609 de daño Estuvo muy buena, la verdad estuvo muy muy buena esta partida Hay que regresar Pues bueno amigos, este es el juego De Omega Legends, la verdad es que Está muy bueno, si se parece a Muchos otros, se parece mucho a Fortnite Se parece mucho a Free Fire, se parece mucho a PUBG Algunos dicen que se parece Mucho a Apex Legends Aunque a Apex yo nunca lo he jugado Entonces eso no me consta Pero si se parece muchísimo a otros juegos Pero de todas maneras el juego la verdad es que está muy bien Está muy entretenido y que esté para la plataforma de Android Pues está, está muy bien A mi parecer el juego está muy bien Creo que tiene mucho que dar Y eso que apenas está empezando Y eso que apenas está empezando Lo único que no me gustó Es que los precios están demasiado, demasiado elevados Aunque 23 pesos se parezca poco para 100 monedas Un pase de Elite aquí cuesta No, cuesta 620 me parece Por ahí más o menos 620 monedas Y aquí ni siquiera llegas a las 200 Con 110 pesos O sea, tienes que recargar Aparte de estos 110 pesos Tienes que meter otra Ya sea una de 23 O otra de 110 pesos La verdad que Se me hace muy muy costoso Muy alto los precios Pero pues bueno Ya dependerá de cada quien Si le quiere meter dinero a Omega Legends O no Entonces pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Yo voy a andar por aquí Recuerda que yo soy Treyuquila Y nos vemos en un próximo video Adiós La tengo enganchada Que me dice que se baja Que no vuelve pero la tengo enganchada Siempre busca una...